¡Hola amigos! ¡Hola amiguitas! ¡Nosotras somos The Star Moon Channel! Y hoy estamos en el paseo en alto Mayaguanos, México Y estamos en el rato principal ¡Miren que bonita plaza! ¡Miren que bonita plaza! ¡Van, de Görme! ¡Miren que bonita plaza! ¡Miren que bonita plaza! ¡Miren que bonita plaza! ¡Miren que bonita plaza! ¡Excelé un rato principal! ¡Miren que bonita plaza! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video